Soy un hombre afortunado Cuando te tengo a mi lado Soy un loco enamorado Sanguinario apasionado Eres linda, eres bonita Eres mi hermosa chiquilla Tu poquita es como un dulce Tu mirada ni se diga Manejo trucas brindadas Cargo gente bien armada Mi pechera bien porjada Y mi pistola diamantada Te lo juro que Tengo un corazón tan grande Para amarte y acariciarte Seré todo un rey para ti Tú eres la razón Por volando en el negocio Caminado por tu unidad De poderte yo explicar Cumplir todos tus deseos Ser tu novio, tu niño y tu amante Hoy lo más O sea en pocas palabras Ser todo tuyo Así es que piénsalo mi traviesa Yo sé que te dicen cosas Tus familiares y amigos Que no soy el adecuado Quien a ti te dé cariño Pero se han equivocado No me conocen por dentro Me juzgan por mi trabajo Soy humano, también siento Manejo trucas brindadas Cargo gente bien armada Mi pechera bien portada Y mi pistola diamantada Te lo juro que Tengo un corazón tan grande Para amarte y acariciarte Seré todo un rey para ti Tú eres la razón Por volando en el negocio Dame una oportunidad De poderte yo explicar Cumplir todos tus deseos Ser tu novio, tu niño y tu amante Subtitulado por Jnkoil Casse